¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos esta tarde transmitiendo aquí desde el malecón del puerto de Veracruz. Está corriendo ya un poquito de viento porque como pueden ver ustedes, miren, está muy nublado, estuvo lloviendo toda la mañana. Otra vez no hemos visto el sol y ya está entrando el frente frío número 12. Pero ando por acá porque vine para que les muestre tempranito, andamos por acá, un tapete aéreo que hicieron los artesanos de allá de Acutzingo. Así que ahorita se los voy a mostrar, pero rapidito, bueno, pues primero les comento que ya llegamos al mes de diciembre. Ya hoy es primero de diciembre del año 2022. Así que ahorita, a partir de este momento, la cuenta regresiva de 31 al día 1 de enero. Así que, ahí están saludando a las cámaras de Leo Martz. Así que corren los 31 días a partir de este momento. Bueno, 30 porque ya el de hoy ya no se cuenta prácticamente. 30 días para que termine el 2022. Y como siempre, pues les voy a, primero los saludo. Acá andamos porque la camarógrafa estrella no pudo venir. Miren, amigos, aquí andamos. Buenas tardes. Aquí andamos y como siempre, miren, con la mochila, Mochileros por tu rumbo. Y ahora estamos aquí en el Paseo del Malecón. Así que quiero saludar rapidito al amigo Luis Hernández, al amigo de Centro, a los amigos de Centro de Mensajes MX. Saludos al amigo Héctor Muñoz. A Roger Rendón. Muchas gracias ahí por los comentarios. A Elvia Cruz también. Muchos, muchos saludos a Elvia Cruz. A Jorge Robles, que nos escribió ahí desde el Estado de México. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias por los comentarios. Bienvenidos a este canal Leo Marx, a donde van a encontrar recorridos urbanos por toda la ciudad de Veracruz, de aquí del puerto de Veracruz, de allá de Bocadón Río, de otras ciudades de nuestro hermoso Estado de Veracruz. Y también de otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana. Así que los invito a que nos sigan en este canal y también a que vean los videos que ya tenemos. Y estos, los más recientes que estamos en estos momentos grabando aquí, con mucho gusto para todos ustedes. Saludos también a la amiga Natalia Gómez, desde Celaya, Guanajuato. Muchos, muchos saludos allá a todos los amigos de Celaya, Guanajuato, con esa deliciosa cajeta que hacen allá y los deliciosos dulces de cajeta allá en Celaya. Saludos también para la amiga Adriana Robles, desde Miami, Florida. Muchos, muchos saludos a todos los carochos, a todos los paisanos que viven allá, radican en Miami, Florida. Y saludos también para el amigo Jorge Rivas, desde Tampico, Tamaulipas. Muy, muy bonito ese puerto de Tampico, Tamaulipas. Ahí saludo a muchos amigos que tengo por allá. Ahorita recientemente felicité el pasado 24 de noviembre a mi amigo Fernando Mansur Nader, que fue su cumpleaños ese día. Así que muchos saludos a todos los amigos de Tampico, Tamaulipas. Bueno amigos, pues vamos entonces a hacer el recorrido, porque de ahí, si no está tiempo, nos vamos a ir allá al Zócalo, porque también ya pusieron todos los adornos de Navidad, las Nochebuenas ahí en todo lo que es el Zócalo. Así que nos vamos a apurar. Como les digo, está un poco el viento, miren, esta tarde estamos exactamente aquí en Landero y Cos, esquina con Mario Molina, aquí en lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Allá enfrente están las deliciosas nieves del Güero Güero, ya toda una tradición también en el puerto de Veracruz. Pero vamos a ir a ver en estos momentos, vamos a ir a ver los tapetes aéreos que les digo que pusieron aquí los amigos de Acutzingo. Miren, miren, aquí en todo lo que es esta parte aquí de las artesanías, así que los invito a que me acompañen a verlos. Miren, aquí están, ahorita nos vamos a orillar un poquito para que no nos pegue tanto el viento, porque sí está pegando. Miren qué bonitos los colores, azul, rojo, amarillo, naranja, hay diferentes colores. También es morado, también veo ahí. Miren qué preciosos estos, son tapetes aéreos totalmente bordados a mano. De ese lugar, Acutzingo, que es allá, Acutzingo, Veracruz, que es de Orizaba, para allá hacia lo que es la carretera libre a la ciudad de Puebla. Allá pasando por lo que es Ciudad Mendoza, todos los amigos de por allá de Nogales. Después de Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza. Todos esos lugares de por allá. Muchos saludos a los amigos. Y miren, aquí están estos tapetes aéreos que crucieron aquí en el puerto de Veracruz. Un poquito se están moviendo ahorita con el frente frío. Esperemos que aguanten, porque está anunciado un poquito más fuerte para la tarde. Pero aquí andamos bien, para que los vean ustedes. Para que ustedes se ubiquen exactamente, miren, estamos enfrente del Hotel Hawái. El recién reinaugurado Hotel Hawái, que está aquí enfrente. Y acá el Ruiz Milán. Y más adelante, ahí ven ustedes el gran café de la parroquia de Veracruz. Pues miren amigos, ahí están estos tapetes aéreos. Qué bonitos los colores. Rosa también, por acá, rosa mexicano. Y miren, toda esta parte de aquí, de lo que son las artesanías, están estos tapetes. Esta tarde, hoy, primero de diciembre del año 2022. Hoy celebrando a San Eloy. Hoy se celebra a San Eloy. Por ahí le mando saludos a mi amigo, Eloy López. Que todos de cariño le dicen el hoyito. Y ahora, con lo de la pandemia, me acuerdo que todo el mundo se reía, porque cuando lo veían, le decían, cuídate el hoyito, cuídate el hoyito. Así le decían a nuestro amigo Eloy López. Bueno, pues miren, aquí andamos con estos tapetes aéreos. Miren cómo se mueven con el viento. Espero no nos esté pegando mucho. Hoy en estos campamentos. Porque sí está ahorita un poquito fuerte. Pero miren qué hermosos están. Y así están toda esta parte de aquí, de todo lo que son las artesanías de aquí, del puerto de Veracruz. Miren, esta tarde, aquí admirando estos hermosos tapetes aéreos. Y como les digo, fueron realizados por los amigos, los artesanos de allá de Acutzingo, Veracruz. Ya es la carretera libre que va para la hermosa ciudad de Puebla. Miren, aquí vamos contra el sol. Por eso se ve un poquito oscuro. Y miren, acá están todas las artesanías. Aquí está toda la parte de aquí, de este mercado de artesanías. Y también enfrente está la plaza de las artesanías. Miren ustedes. Entonces, para que vean ustedes cómo se ven los tapetes aéreos. Y ahorita vamos a hacer otra toma de este otro lado. Miren, aquí otra toma para que la vean ustedes. Por aquí se aprecia mejor, porque del otro lado íbamos en contra del sol. Y no se apreciaban bien los colores. Miren. Pues estos tapetes van a estar aquí. Estos tapetes aéreos hasta este domingo 4 de diciembre. Así que para que vengan ustedes, pues a tomarse la foto, la selfie. Vengan a hacer un video. Así que ahorita estamos haciendo aquí. Porque de verdad, amigos, se ven muy muy bonitos. Y este, pues ahora sí que es un trabajo de nuestros artesanos mexicanos. En este caso, artesanos veracruzanos. De acá, de Acrucindo. Así que este. Y como les digo, están ahora sí que bordados totalmente a mano. Vean ustedes. Y todos unidos. Y lo bonito se ven los colores que se ven en pozos. Me recuerda a cuando es la noche que nadie duerme. También allá en Tlaxcala. También así luego ponen este tapetes aéreos muy bonitos. Y bueno, pues los tapetes que ellos ponen allá de acerrín. En todo lo que es el paso de la Virgen de la noche que nadie duerme. A ver si este año vamos por allá. Ese lo hacen en el mes de agosto. Pero miren cómo se está moviendo con el viento. Porque les digo que ya está un poquito más fuerte el viento. Y si se mueven un poquito. Este, los está moviendo. Pero están bien agarraditos. Miren, están bien agarraditos ahí. De los postes y de unos cables que funcionan a un lado. Pues vengan, vengan a ver. Se van a ver que se va a dar de estos tapetes aéreos. Vamos a ver si regresamos para el domingo. Porque ya para el domingo ya no va a estar el viento tan fuerte. Ya va a estar mejor el día. Así que vamos a ver si regresamos. Pero también ahorita se aprecian bien. Porque no, no, este, el sol no está tan fuerte. Y si pasara los rayos del sol no, no dejarían, este, apreciar los colores. Pero miren cómo se mueve con el viento ya. Ya está recién el frente frío número 12. Que de hecho estaba, estaba programado para el día de ayer. Pero, como les digo, hasta hoy en la mañana empezó un aguacero muy fuerte. Y dijimos, los jarochos, como decimos aquí. El norte se hizo pipí, se hizo chis, dicen también. Se hizo chis. Pero no, miren, ya empezó, ya empezó a llegar el viento. Y miren, vean ustedes qué hermosos tapetes aéreos. Aquí les estoy haciendo todo el recorrido. Para que vengan ustedes a admirarlos. Aquí a este puerto de Veracruz. Como les digo, hasta este domingo 4 de diciembre. Los van a poder ustedes admirar y venir a tomarse aquí la foto, la selfie. Y llevar un bonito recuerdo de esta artesanía de veracruzanos, de artesanos veracruzanos. En este caso, como les digo, de allá de Acutzingo, Veracruz. Bueno, pues vamos a ir ahora, acompáñenme para que vayamos ahora a ver las flores de Nochebuena. Que ya pusieron también allá en el Zócalo de Veracruz. Así que acompáñenme, vamos a ir, vamos, como dice por ahí, de reversa mami, vamos para atrás. Vámonos ahorita allá a lo que es el Zócalo del puerto de Veracruz. A ver si no nos pega. Vamos a tratar de ir esquivando un poquito el viento. Porque como les digo, miren, se mueven, miren cómo se mueven con el viento. Porque ya está empezando a reciar un poquito. Así que aquí vamos. Así que ahora nos vamos a ir a lo que es el Zócalo del puerto de Veracruz. Pero ahora voy hacia atrás para que los admiren ustedes. Nuevamente, como les digo, miren aquí, en la... Enfrente exactamente de lo que son los puestos del mercado de artesanías. Y ahí vamos, miren. Allá en fondo vemos el Hotel Emporio, miren, y la parroquia de Veracruz. Así que bueno amigos, pues acompáñenme porque nos vamos hacia el Zócalo. Porque aquí ya está pegando mucho el viento. Bueno, pues vamos ya a salirnos de aquí. Porque les digo que está pegando un poquito fuerte el viento. Y para que no se nos distorsione ahí el sonido. Vamos a regresarnos a ver dónde empezamos. Nos vamos a ir aquí por lo que es la calle de Landero y Cos. Vamos a entrar. Miren, aquí es donde inicia y también termina la exposición de los tapetes aéreos. Nos vamos entonces hacia donde están las famosísimas nieves del Güero, 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 Güera, Güero. Así que nos vamos a ir ahorita por aquí. Y vamos a tratar de ir esquivando un poquito el viento. Porque como les digo ya empezó el Frente Frío número 12. Que estaba programado para el día de ayer miércoles. Pero se atrasó un poquito. Y hasta hoy jueves empezó. Primero un aguacero muy fuerte por la mañana. Llovió bastante, bastante. Amaneció muy, muy nublado. Y miren, apenas ahorita quiere salir el solecito por aquel lado. Miren, ahí están las... Vean ustedes cómo están las nubes allá arriba. Vamos a bajar aquí tantito. A ver. Ahí. Miren, allá está el sol. Vamos a pasar ahorita que está el semáforo peatonal. Todavía tengo 10 segundos para pasar. Y miren, aquí ya están las famosísimas nieves del Güero Güero. Miren, ahí están. Ahí vemos a las personas que están acá de este lado. Están las del Pazzele Güero 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 Güero. Ahí están. Y de este lado están las nieves del Malecón. Pero las dos están muy ricas. Las dos se las recomiendo muchísimo. Y bueno, pues ya ahorita ya hay muchas sucursales. Miren los amigos de los Bolobanes. Que también le pueden faltar. Ahí están los deliciosos Bolobanes. En sus canastitas. Este, les decía que ahorita ya hay muchas, muchas sucursales ya del Güero Güero. Por Boca del Río. Aquí en el puerto de Veracruz. Incluso hemos visto en muchas partes. Hasta en tejería he visto también allá sucursales del Güero Güero. Aquí ya estamos llegando. Estamos en estos momentos aquí en la calle de Gutiérrez Zamora. Y ya estamos llegando a Ignacio Zaragoza. Ya estamos en Zaragoza y Gutiérrez Zamora. Como les digo, una tarde nublada. Que llovió bastante en la mañana. Una temperatura muy agradable en estos momentos. Aproximadamente, estaba checando hace rato, hay unos 25 grados. Y está el pronóstico que conforme vaya avanzando el frente frío, va a bajar un poquito más la temperatura. Vamos a pasar aquí, hasta que no viene nadie. Está tranquilo. Hasta allá vienen los carros apenas. Pero vamos a pasar aquí de una vez. Hasta allá vienen ya hechos la mocha. Vamos a irnos por aquí. Vamos por aquí. Porque como les digo, ahora vamos a ir a ver las nochebuenas. Que ya pusieron ahorita. Fíjense cómo se va el tiempo. Apenas me acuerdo. Vamos a bajarle aquí tantito para que se vea la torre. Ahí, para que se vea la torre de la catedral. Que ahorita tenemos el sol. Ya salió el sol, miren, en estos momentos. Ese tan esperado sol que el día que fuimos a hacer el amanecer. El sol nunca salió porque estaba el día nublado. Pero ya les hice la promesa que voy a regresar en abril del 2023 a hacer un amanecer. Cuando ya no amanezca la niebla. Porque últimamente hay mucha, mucha niebla estos días. Y amanece también la lluvia. Así que voy a regresar para abril del 2023. Ya que pase toda la... Bueno, que todavía a veces en abril también todavía hay frentes fríos. Pero digamos que ya un poco menos. Porque ya estamos en primavera. Miren, aquí ya estamos llegando al Zócalo. Y miren, ya estoy viendo... Ah, les decía que cómo se pasa el tiempo. Que hace apenas... ¿Qué será? ¿Un mes? Exactamente. Estábamos haciendo el recorrido aquí con la flor de Zempasúchil. Para el Día de los Muertos. Y ahora ya es flor de Nochebuena. Miren, ahí está ya la flor de Nochebuena. Miren qué bonita quedó aquí. En esta palmerita real pequeñita. Que es el bebé que está aquí. Pero que ya va a crecer un día la palmerita real. Y miren, ya están poniendo... Allá ya veo el arbolito. Ahí estamos para acá. El arbolito ya lo pusieron. Miren, ahí está el arbolito. Ya están adornando también el palacio municipal. Miren qué bonita se va ahorita que le va a dar el sol ya. Y allá veo que están poniendo como unas villitas, como unas casitas, unas villas. Vamos a hacer el recorrido aquí. Miren qué bonita se ve el árbol. Porque ya hoy inicia... Arrancó el mes de diciembre del 2022. El último mes de este año 2022. Miren, apenas están colocando ahí esas villas. Es la primera vez que ponen esas villas. Porque nada más hemos visto el arbolito. Pero ahora no. Miren, ahora están estas villitas que ya están colocando aquí. Y que por lo que veo van a poner más. Pero apenas las están colocando. Miren, ahí están ahorita los amigos. Que apenas están colocando esas villas. Me imagino que se va a poder pasar ahí a visitarlas. Pero apenas las están colocando. Miren, en estos momentos. Y miren otra panorámica del palacio municipal de aquí del puerto de Veracruz. Que ya está adornado. Así como también otra vista de este hermoso árbol de Navidad. Miren, vamos a hacerlo de arriba para abajo. Para que lo admiren ustedes y lo vean. Ahí está, miren. Y no sé si logren apreciar. A ver si la logran apreciar. Allá arriba está la luna, miren. La luna se ve hasta allá. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Ese como puntito blanco que se ve ahí. Esa es la luna. Esa es la luna creciente. Que ya en estos días es la luna creciente. Y bueno, miren. Pues ahí andan los amigos que andan colocando ahorita precisamente la flor. La flor de Nochebuena. Vamos a caminar aquí tantito para que la vean ustedes. Para que la admiren. Por acá veo que están poniendo un escenario, un templete. Me imagino que van a hacer algún festival ahorita decembrino. Porque ya inicia el mes de diciembre. Y miren, ahí están las macetas colgantes. Y que también esas tienen la flor de Nochebuena. Y acá vamos a darle la vuelta para que vean ustedes. Ah, miren. Acá hay otra villita donde me imagino que van a poner ahí a Santa Claus. Y para que los niños se suban ahí a tomarse la foto, la selfie. Están apenas colocando ahí. Miren, ahorita le damos la vuelta para allá para que vean ustedes las flores. Sí, miren, efectivamente ahí están. Nada más faltan los renos que todavía no ponen. Miren, ahí está ese escenario para que los niños ahí se vengan a tomar la foto, la selfie. Y los amigos que vienen de otras ciudades de nuestro hermoso estado de Veracruz. De otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana. Y de otros países que nos vengan a visitar esta Navidad, este mes de diciembre. Que vienen a ver a sus familias, a pasarla con la familia. Pues vénganse a dar una vuelta por acá, por el Zócalo de Veracruz. Para que se vengan a tomar ahí los niños la fotografía y lleven un bonito recuerdo del puerto. Miren, ahí están, miren, las flores de Nochebuena. Miren qué hermosas se ven. Y allá está el reno, miren, de esas raícitas que hacen por allá por Tenango de las Flores. También por Orizaba, toda esa zona de por allá. Hacen este tipo de material, que son como raíces, miren, qué bonitas. Y aparte está con sus foquitos. En la noche también se va a ver muy bonito todo iluminado. Porque veo también que los árboles, ya a las palmeras, a los árboles que hay aquí, les lucieron foquitos. Miren qué bonito se ve. Así que se va a ver iluminado en la noche. Ya otro día vamos a hacer un recorrido nocturno. Para que ustedes lo vean ahora de noche. Lo estamos viendo de día. Pero miren, ahí están. La flor de Nochebuena ya. Y miren, todo iluminado. Así que en la noche se va a ver hermoso. Se va a ver muy bonito. Acá hay más, miren. Para que admiren ustedes las... La flor de Nochebuena. Pero van a quedar muy bonitas ahí las villitas esas que están poniendo ahí. Las casitas es villitas. Miren. Qué bonito se ve todo adornado. Acá les voy a hacer otra panorámica. Bueno, ahorita están ahí los amigos porque apenas están colocando las cosas. Pero miren, otra toma, otra vista de lo que es el Palacio Municipal. De aquí del puerto de Veracruz. Ya este... Con los adornos navideños. Porque ya nada más estamos a 15 días de que inicien las posadas 2022. Y a 24 días de que se celebre la Navidad. 24 porque el 24 en la noche es la Nochebuena y el 25 la Navidad. Por acá estoy viendo que ya están colocando también en estos momentos los adornos navideños. Aquí veo las camionetas, miren. Del alumbrado público que están poniendo en estos momentos. Están adornando ahí con foquitos. Va a quedar muy bonito ahí los adornos. Pues arrancando este mes de diciembre. Miren, ahí anda los amigos colocando ahí los adornos. Y bueno, otra vista por acá de este lado de lo que son los portales. Ahorita es temprano, está tranquilo porque apenas son las 3 de la tarde. Todavía. Y miren, ya salió el sol ahora sí. Después de que había amanecido tan nublado y tan nublado. Y este... Y con... Y lloviendo porque amaneció lloviendo. Aparte de nublado, amaneció la lluvia. Estuvo lloviendo. Así que ahí vemos más nochebuenas, miren. De este lado. Y miren lo que les decía de los árboles que están iluminados con foquitos. Así que en la noche se va a ver muy bonito la iluminación. Miren. Y bueno, pues esto es lo que ya nos indica. Cuando vemos la flor de nochebuena nos indica que ya está por llegar la Navidad 2022. Ah, me llega el aroma de los habanos que venden aquí, los puros. Huele ahora sí que el aroma a tabaco de habano, de puro. Miren. Y miren aquí otra panorámica más de los arbolitos. Del arbolito y de la villita esta que les digo que están colocando aquí. Que miren qué bonita se ve. Pues vamos a esperar ahora sí que el día de hoy a que los amigos terminen de hacer todas las colocaciones que están haciendo. De las villitas, de los foquitos, de los... Ahora sí que todos los adornos. Y vamos a volver a venir ahora en la noche. Vamos a hacer un recorrido nocturno para que vean ustedes todos los adornos navideños que se están colocando aquí en el Zócalo del puerto de Veracruz. Aquí andamos en el Zócalo. Allá están las famosas gordas, miren. Las gorditas. Es la casa del Bolobán. Ahí vemos bastantes, bastantes negocios ahí de... Para que toman ahí los tradicionales Bolobanes. Bueno amigos, pues ya casi vamos a terminar el recorrido. Ya fuimos a ver los tapetes aéreos. Este... Con un poquito de viento, pero esperemos que no nos haya molestado mucho ahí el audio. Porque nos estaba pegando mucho el viento ahí. Acá nos salvamos un poquito del viento por los edificios que nos ayudan mucho, nos tapan. Vienen otra vista más aquí. De las Nochebuenas, miren. Y ya para terminar. Allá está otro reno allá adentro, miren. Les digo que en la noche se va a ver muy bonito cuando ya esté iluminado en la noche. Vean cómo se mueven ahí las flores de Nochebuena con el viento. Que les digo, no está tan fuerte, tan fuerte, pero ya está aumentando un poquito más. Y como llovió temprano, se siente muy agradable el clima. Se siente muy fresco. Les digo que andamos en unos 25, 25 grados más o menos. Conforme vaya cayendo el sol más tarde, ya va a ir bajando un poquito más la temperatura. Pues con estas imágenes de las flores de Nochebuena, de los adornos, de los renos iluminados que estamos viendo, miren. Allá del otro lado. Los voy a dejar con estas imágenes. Y pues ahí están pendientes porque en este mes vamos a hacer muchos videos nuevos. Pues relacionados con lo que van a ser las celebraciones de la Navidad. Ahora, ahorita que inicia este mes de diciembre, quiero invitarlos, mientras llegan las posadas 2022, quiero invitarlos a que vean por favor el video que ha tenido, ahora sí que les ha gustado mucho. A muchos amigos nos han escrito, incluso desde Brasil, desde Roma. Acabo de recibir de allá de Las Vegas, Nevada. Que les encantó ese video que tenemos ahí de la tradicional rama del puerto de Veracruz. Una tradición que ojalá que nunca muera. Porque conforme van pasando los años, hemos visto a menos niños que salen a los tradicionales cánticos de la rama. Entonces, ahora sí que por favor véanlo y ahora sí que les pido, por favor, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus amistades, para que no se pierda, para que no se muera esa tradición de la tradicional rama. Que todos alguna vez, desde niños, fuimos alguna vez, salimos, ahora sí que a sacar la rama, sacamos la rama y anduvimos por todas las calles. Al menos yo me acuerdo cuando fui niño, andaba acá por todo lo que es el centro histórico con los cánticos de la rama, los villancicos. Así que por favor amigos, compartan. Bueno, para que ustedes lo busquen, pónganle Leo Marx, tradicional rama del puerto de Veracruz. Ese es el título, tradicional rama del puerto de Veracruz. Para que no se pierda esa tradición. Y ahora el próximo 16, que ya inician las posadas 2022, pues vamos a hacer uno ya de este año, del 2022, buscando a más amigos que salen por las noches a hacer sus recorridos y sacan la rama y hacen los cánticos, los versos de la rama. Buenas tardes, ¿qué dice? Buenas tardes. Pero véanlo de veras amigos, véanlo porque ha gustado mucho. Ahora sí que ha sido un video que ha sido muy viral y les gustó mucho. La rama tradicional rama del puerto de Veracruz. Así que ahí los invito a que lo vean. Y como les digo, vamos a tener muchas sorpresas para este mes de diciembre que estamos arrancando el día de hoy, 2022. Y bueno amigos, pues aquí los voy a dejar ya con estas imágenes. Y como siempre les digo, con las imágenes y los sonidos originales de aquí, de El Zócalo, del puerto de Veracruz. Y como siempre, por favor, ahí déjenos sus comentarios, sus sugerencias, que les gustaría, que video les gustaría para este mes de diciembre que estamos iniciando hoy. Y ya saben que yo con mucho gusto, ahí vamos apuntando. Este mes vamos a sacar muchos recorridos que ya están ahí desde hace mucho tiempo. Y que ya les dije, tengan de paciencia, poco a poquito, los vamos a ir sacando para que con mucho gusto ustedes los vayan viendo. Así que amigos, transmitió para ustedes desde aquí, miren, con esta disco de atrás, iluminada, ahorita es de día, pero aún así miren cómo se ve iluminada, de aquí del Zócalo, del puerto de Veracruz. Transmitió su amigo Leo Martz. Y nos vemos muy pronto, muy pronto con más videos nuevos, con mucho gusto para todos ustedes. Los dejo con las imágenes y los sonidos originales. Gracias amigos. Los dejo con las imágenes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!